Yo repito, con San Francisco de Marguerite, debe llenarnos de preocupación, debe hacer cambiar nuestros hábitos de vida, porque lo que nos espera es difícil, señores. Yo me encuentro en palabras, quiero decir, para que definitivamente se corrija este comportamiento. No va a pasar igual que Italia. No va a pasar igual que Italia. Igual que Italia que la vaina la cogieron a relajo cuando el caso se vio que China ya había tenido ciertos problemas de ciertos muertos. Y entonces no relajo los italianos y los propios españoles. Y hoy están pagando triste y gravemente las consecuencias de no haber adoptado la medida de lugar con tiempo, de no haberse acogido a todas las indicaciones, a todas las advertencias que le hizo primero la Organización Mundial de la Salud, que es la que ha estado dirigiendo a nivel mundial todos los protocolos para que los diferentes gobiernos la pongan en práctica y podamos decir, ya hay varios científicos y varios analistas, tanto de República Dominicana como de otra parte del mundo, que están analizando si se trata de lo que años atrás se veía venir y se decía que iba a ser parte de la confrontación entre las grandes provincias por la adquisición de mercados de influencia económica y política de centros comerciales. Se decía que iba a haber guerra bacteriológica. ¿Tenemos una llamada? Vamos a darle paso a esta llamada. Buenas tardes, un placer. Buenas tardes. Sí. ¿Cómo estás tú? Bien, gracias. ¿Y tú? Un placer. Bien, gracias. Sí, casualmente, por eso que estoy hablando de eso, porque es la primera que el ministro visita fuera de la capital, por lo grave que es lo de Macorís. Y si no tomamos la medida del lugar, si no tomemos esto en serio, lo que va a pasar en Macorís va a ser sencillamente trágico. Va a ser sencillamente trágico e histórico. Va a ser sencillamente trágico e histórico. Tenemos que cambiar de hábito de cogerlo todo y de que creerlo. Y de que creemos que es un relajo. Macorís ahora mismo es el dolor de cabeza. Es el dolor de cabeza de las autoridades. Y si a eso se agrega una situación económica que va a colapsar. Esto no tiene, por el momento, definición de la desgracia que nos espera. Porque déjenme decirle. Hoy estamos tratando, los dominicanos. Los dominicanos estamos tratando de los gobiernos que hemos tenido todos. Todos, porque no voy a sacar ninguno. Por el asunto del clientelismo y la politiquería y la corrupción. Se descuidaron y no invirtieron en lo que tenían ticket en San Juan. Hoy la primera plana del periódico El Instín Diario dice que no hay camas, que hay déficit de camas, pero en grande. En los hospitales de este país. Y tú sabes el dinero que aquí se ha derrochado, que se ha votado y que se ha invertido en obra de gelumbrón. Que no son tan indispensables. Que no son tan indispensables. Ah, bueno, mira, dice Ángel que tiene, este, que tenemos, sí, este, el video donde... Vamos a ponerle, ministro, para que de primera mano ustedes vean lo que dijo el ministro sobre la gravedad de San Francisco de Macorís. Que tenemos que prestarle atención, amigo y dente. No hay problema de raza, de edad, de clase social, de simpatía política. ¿Tenemos una llamada? ¿Ya lo está pasando? Déjenmele audio, Ángel. Audio, Ángel, para escuchar. ¿Verdad que sí? ¿Y saben? Todo ese equipo de salud pública que se movió ahí, la exposición para mover a esa señora. Que violó todas las normas posibles, incluso de la prudencia ciudadana. Entonces tenemos personal de salud que se ha infectado cumpliendo con su deber. ¿De qué nos vale estar como estamos aquí si el ciudadano no es responsable y no asume el papel que le toca? Hay manera de controlar una epidemia. Tendríamos que hacerlo al estilo china. Si no te mueves, te muevo. Y usar la fuerza militar. Y en el caso de que sea necesario la fuerza. Dense cuenta ayer las notas de prensa que van saliendo. La cantidad de presos en un toque de queda que están quedando, señores. ¿Cómo es posible que todavía que haya tantos ciudadanos que no respetan las normativas ante una amenaza como esta? Entonces, por eso insisto, facilitemos ustedes como medio de comunicación a que la gente tome conciencia de que esto no es un juego. Esto no es algo en el que podemos estar especulando, sino asumiendo conductas racionales, siguiendo la consejería que se le está dando, que no la estamos inventando aquí. Esto, la Organización Mundial del Azul, está marcando la pauta a nivel universal sobre cómo conducir estos procesos. Bueno, ya ustedes vieron, ya ustedes escucharon al Ministro de Salud con esas fuertes declaraciones y advertencias sobre la gravedad de lo que está pasando en San Francisco de Macorí. Es la zona que está peor del país. Macorízanos. Duartianos, porque se habla de la provincia, pero particularmente San Francisco de Macorís, la común cabecera. Es la que está en una situación difícil. Porque hemos tomado esto arreglado al estilo Italia. Y a veces, por eso es que siempre hay un principio que dice que no hay nada malo. Oigan esto. No hay nada malo que no tenga algo de bueno. Ni nada bueno que no tenga algo de malo. ¿A qué me refiero con esto? La República Popular China, que es una dictadura, que cuando se lanza una advertencia o una resolución o se toma una medida, nadie se atreve a desobedecer, porque es una dictadura. Desgraciadamente uno no quiere dictadura, porque vivir en democracia es lo mejor, pero miren el caso. Por ser una dictadura, China ha logrado controlar y bajar esta epidemia, esta pandemia, que tiene vuelto loco al mundo y que ya el mundo no será nunca igual. Murió. ¿Quién murió? ¿Quién murió? ¿Quién murió? ¿Ah, él se murió? ¿Ah? Nino el Rubio. ¿Ah, sí, 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 Nino el Rubio? Y sería de eso. Bueno, entonces, dice, le decía sobre China que pudo, por ser una dictadura, controlar el asunto. Pero esto, como dice, es una democracia, los gobiernos aquí tiran una medida y la gente lo coge a relajo y nadie respeta nada. Nadie respeta nada. Entonces, por cogerlo todo a relajo, miren las consecuencias. San Francisco de Macorío está en una situación difícil. ¿Por qué? Porque cogimos esto a relajo y no ha tenido que intervenir el Ministerio de Salud Pública y las consecuencias. No se sabe a dónde llevará este caso. Por eso le decía que, mira, China se ha quedado entre mil y piquito. De muerto. Que hace ya días. Ya tiene varios días que controló. Aplicaron medidas. Yo recuerdo que cuando se iba a construir la presa más grande que conoce el mundo, que es la de las tres gargantas. Tres millones, oigan esto, tres millones de kilovatios de energía produce esa presa. En los alrededores donde se iba a construir esa presa. Vivían trescientas mil familias. El gobierno le dio tres meses buscando la solución. A los dos meses ya no había un ser humano ahí. Y se construyó la presa. Porque ellos saben que no se pueden jugar con la autoridad. Pero aquí le dicen a la gente, para que ustedes tengan una idea, que les estoy graficando lo que es el comportamiento del dominicano. Un agente, claro, hay desamparo de los seres humanos, de los ciudadanos, por parte de los gobiernos. Pero para que ustedes tengan una idea. Vieron un ciclón. Un huracán. Y esa gente que vive en la orilla de los ríos. Los gobiernos le dicen, porque ha sucedido en todos los gobiernos. Pero miren, viene un huracán, hay que abandonar las orillas de los ríos, de los arroyos, de los riachuelos. Porque viene un huracán fuerte. Y si no lo sacan con la fuerza, se quedan ahí, aunque se mueran. Muchas veces cuidando una gallinita. Pero en una dictadura, eso ni pensarlo. Entonces, para que ustedes vean que todo, naturalmente uno no quiere vivir en dictaduras. Uno no quiere vivir en dictaduras. Pero miren, 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 miren cómo China, por ser una dictadura. Un país de 1.400 millones de habitantes. 1.400 millones de habitantes. Han muerto 3.000. Italia tiene 50 millones de habitantes. Y van como 7.000 ya. ¿Cuál es la diferencia? La actitud de los diferentes gobiernos de Italia. Y la actitud y el don de mando y la autoridad del gobierno chino. O sea, China tiene la población sobre Italia como 15 o 20 veces. 1.400 millones de habitantes a 50 millones de habitantes que tiene Italia. En China, que fue que nació el virus. En China, que fue que nació el virus. Ha muerto 3.200 y piquito. Y en Italia ya sobrepasa los 7.000. Hablamos. Negocios.